Nos duele que nos acostumbremos a saber que tenemos un INDEC mentiroso. Nos duele que nos acostumbremos a saber que hay un 40% de trabajo en negro. Nos duele saber que hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Nos duele saber que tenemos la inflación que tiene el país. Y por eso íbamos a hablar con los productores. Y por eso hablamos con la gente de la calle. No nos contentamos solamente con reuniones con empresarios, con sectores sociales. Fuimos a la calle y recorríamos las calles de las principales ciudades del país. Para recoger lo que pensaba la gente. Y allí tenemos la esencia del programa que se ha elaborado en el Frente Amplio Progresista para dar la respuesta a las necesidades de los argentinos. Y ese relevamiento, que podemos sintetizarlo en lo social, en lo económico y en materia de seguridad. ¿Y por qué en lo social? Porque sería muy importante que en algún momento volvamos a releer el artículo 14 bis de la Constitución. Ese mítico artículo que reforma la Constitución y siempre queda allí. Pero que después en la práctica es tan difícil de cumplir. Por eso nosotros veíamos el tema de la vivienda. La vivienda es un problema que va creciendo. Porque la respuesta es menor al crecimiento vegetativo de nuestra población. Y tenemos esta situación de inequidad social en el acceso a la vivienda. Que ni siquiera le permitimos un pedacito de tierra a aquella familia que quiere instalarse y que quiere construir allí, aunque sea un rancho, pero no tiene lugar, no tiene espacio. Y vemos que hay dos problemas en esta situación. El primero, que no se escucha a la gente. Y el segundo, que se reprime. Y en la represión no mueren de ninguna nacionalidad. No mueren lunáticos ni marcianos. Mueren argentinos. Y nosotros tenemos que ver que el problema de la vivienda se puede resolver. Nos comprometemos que en cuatro años vamos a disminuir a la mitad el déficit de tres millones de viviendas que hoy tiene la Argentina. Y escuchábamos el tema de la educación. Todos sabemos que aquí hay una educación de diferentes velocidades. Hay lugares donde la educación cuenta con toda la tecnología para ingresar a la era informática. Hay otros lugares que verdaderamente los sueldos de los maestros son de gente pobre y tienen la posibilidad de desarrollar una actividad educativa pobre para niños pobres que seguirán siendo pobres en un mundo de riquezas económicas. Esto es verdaderamente la mayor de las discrecionalidades en el manejo de la cosa pública. Porque ninguno de nosotros, ninguno de nosotros elige en qué hogar nacer. Nosotros tuvimos, y aquí está mi hermano, la ventaja de que tuvimos padres que nos compraban revistas, libros, nos llevaban a ver espectáculos, pero porque nacimos en ese hogar. Pero nosotros, ante la diferencia, tenemos que establecer claramente la necesidad de ser iguales ante el proceso de la educación, porque la educación nos hace libres. Y hemos retrocedido a lo que decía la ley 1420, porque la 1420 decía claramente, por una educación que nos enseña a leer, pero que nos enseña a pensar. Y esa es la libertad de ser humano a través de la educación. Y esa es la educación.